Hola, buenas, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar sobre los Stormcasts Eternals. Vamos a ver las características principales de este ejército y curiosidades que muchos de vosotros no sabéis. Empezamos. Debemos comenzar hablando sobre Sigmar. Sigmar Heldenhammer es el señor de las tormentas y es la deidad más poderosa de la humanidad. Es el gran unificador, el dios, rey que preside la gran alianza. Es Sigmar quien gobierna el reino celestial de Azir, quien creó a las Stormcasts como un arma sin igual. Durante los cataclismos que destrozaron el mundo que fue, Sigmar cayó en la oscuridad. Agarrado en los últimos restos de su mundo, el núcleo metálico, que más tarde fue conocido como Malus, escapó al olvido. Se agarró con gran fuerza al orbe mientras éste vagaba por el espacio. Largo fue el viaje de Sigmar en el Mar de las Estrellas. Finalmente fue salvado por Dracotion el Grande, padre de los Stardrakes. Se explican muchas historias de cómo Dracotion se hizo amigo de Sigmar, situando el núcleo de metal en el firmamento sobre el Reino de Azir. Fue Dracotion quien enseñó a Sigmar los ocho reinos y así empezó la que ahora se conoce como la Era del Mito. Se explican muchas leyendas de las gestas de Sigmar durante este periodo, como cuando derribó a Inog, Reino de las Gargans, cazó a la Gran Agenda, el Reino de la Serpiente Cambiaformas, o cuando superó al dios pielverde Gorka Morca en gestas de fuerza. De hecho Sigmar encontró y despertó a muchos otros dioses, creando un panteón que gobernaba. Se infundaron ciudades y la civilización floreció. Entonces llegó el caos trayendo guerra y plaga, corrupción y ruina. Tras las largas guerras y muchas derrotas, el panteón de Sigmar se rompió, forzando al rey y dios a retirarse al Reino de Azir, cerrando sus puertas tras él. La historia del martillo de guerra Galmaraz, que significa parte cráneos en la antigua lengua, se encuentra en el corazón de la historia de Sigmar. Este inmenso artefacto dorado proviene del mundo que fue antes del tiempo, y fue creado por el dios rey por los devotos de Grugni, el Hacedor, y bendecido con las runas mágicas más potentes. Aunque se pretendía que fuera usado como arma, con el tiempo ha trascendido sus orígenes materiales para convertirse en símbolo de una nueva era. Durante la era del mito, Sigmar portó al Galmaraz como rey guerrero y señor del panteón de los dioses, acabó con monstruos legendarios y campeones salvajes. Cuando las legiones del caos se alzaron, las primeras incursiones hirieron profundamente a los ocho reinos. Las ciudades cayeron frente al asalto demoníaco, y durante largos años la sangre de las almas malvadas fue derramada de tal forma que el rostro del Galmaraz nunca estuvo seco. Solo cuando Archaón, el elegido, unió a los dioses oscuros, se giró la marea contra Sigmar. Fue en las llanuras de fuego de Axi, donde el dios rey alzó al Galmaraz contra Archaón y sus señores demoníacos. Sus ejércitos combinados cubrían el horizonte. Las legiones del caos habían destrozado una grieta en la realidad, de la cual surgían criaturas de la disformidad sin medida. Así empezó la batalla de los cielos ardientes. Durante esta batalla épica, el dios rey fue engañado por ilusiones de Zenge para lanzar el Galmaraz no contra Archaón, como él pretendía, sino contra una grieta en la disformidad. El martillo se perdió y la batalla con él. Sigmar se retiró cerrando las puertas de Azir tras él. Durante muchos años se retorció en su derrota mientras el caos asolaba los reinos. Tras siglos de planificación, Sigmar liberó a sus Stomcast Eternals. Una de las primeras tareas fue encontrar el Galmaraz. En los valles colgantes de Ambrok se encontró el martillo y tras una gran batalla regresó a manos de Sigmar. Pero el dios rey había trascendido al campo de batalla, centrándose en planificar una estrategia que englobara todos los reinos. Dio el Galmaraz a su campeón, el Celestan Prime. Desde ese día ha cosechado más bajas que nunca antes. Durante siglos la poderosa ciudad de Azerheim se alzó solitaria como el último bastión del orden. Una enorme metrópolis rodeada de imponentes muros de alabastro bañados por la luz protectora de la alta estrella Shingendil. Fue un refugio en el que todas las razas de los reinos se reunieron. Eran las razas que habían jurado la lealtad al dios rey en la era del mito y cuando la tormenta de Sigmar estalló, siguieron a los Stomcast Eternals a los reinos mortales para reclamar sus derechos de nacimiento. Aunque los Stomcast son guerreros sin par, solo viven para luchar, ya que fueron creados con ese propósito singular. Recae en sus aliados, los humanos, los Duordin y los elfos construir nuevas civilizaciones sobre los terrenos en los que han estado ocupados durante siglos. Ahora se están alzando las primeras ciudades, lentas pero imparables, en lugares donde antes solo reinaba la oscuridad. Inspiradas por la gran ciudad de Azerheim, sus espiras se alzaban hasta los cielos cargadas de la magia de guerra, mientras sus ciudadanos entrenaban incansables para defender lo que las Stormhosts han conseguido a tanto coste. Rugido de los cielos, con la fuerza del huracán, los Drexsworn Templars montan sus inmensos Star Drex para descender desde las alturas, con ondas de energía agitándose entre ellos. La tierra se estremece bajo la carga atronadora de la Tracotian Guard, Exla Extremis Chamber, y la caballería pesada de los cielos. Cada Stomcast es un héroe, un guerrero mortal arrancado de la batalla por Sigmar y arrastrado hasta Acyr. Allí, en los cielos, los aspirantes se rompen y después se reforjan. Sus espíritus se alejan con el poder divino del mismísimo dios rey. Ataviados con pesadas armaduras de Sigmarite y equipados con armas envueltas en relámpagos, cada Stomcast es capaz de enfrentarse a una docena de guerreros mortales. Sin embargo, son tales las fuerzas desplegadas contra ellos, monstruos imponentes, guerreros mutados y demonios de los reinos del caos, que a veces incluso las cámaras de los guerreros no bastan para imponerse. En las circunstancias más extremas, contra los enemigos más poderosos, solo queda un recurso, la ayuda de las Extremis Chambers. Liderada por un Lord Celestan, una Extremis Chamber está formada exclusivamente por las tropas de élite de los Stomcast. Cada uno va montado en un Dracod o en un enorme Star Drake. Su rapidez y potencia en ataque, incluso un único elemento de una Extremis Chamber, puede cambiar el curso de una batalla. Cuando se despliegan en su totalidad, una Extremis Chamber es un rayo de devastación, la formación de una Stormcast Eternal más extraordinaria en descender de los cielos. Pero Sigmar conoce a su enemigo. En épocas pasadas, el dios rey había visto lanzadas y flechas rebotando como el granizo sobre los jinetes de Korn en el Juggernaut. Había sido testigo de primera mano de la furia crepitante del asalto de un devorador de almas. En innumerables batallas, Sigmar había observado las llamas azules y la tormenta de plaga inundar sus propios ejércitos, desbalatando sus asaltos o eliminando sus defensas. Como defensor, Sigmar había aprendido que reuniendo a las mejores tropas en una única fuerza de ataque, podría ganar incluso el conflicto más prolongado, ya que concentraba un impulso imparable, una lanza que podía romper las líneas de batalla y arrancar el corazón del enemigo. Los Stormcast Eternals se organizan en una serie de Stormhorns separadas. Son elegidos directamente por un Sigmar, por una serie de razones que sólo él conoce y cada una tiene un nombre y una heráldica únicos. Están formadas por entre 5 y 10.000 guerreros y cada Stormhost es un ejército por derecho propio. La cantidad exacta de Stormhost es un misterio para todos excepto para el propio Dior Rey, ya que Sigmar, el fantástico palacio que flota sobre el reino sellado de Azir, ha estado envuelto en un velo de secreto durante cientos de años. Las gestas heroicas de una docena de Stormhost son celebradas en las ciudades y campamentos de las gentes libres y con cada nueva estación aparecen nuevas Stormhost en armadura reluciente, en los campos de batalla de los reinos mortales, añadiendo su nombre a la lista del honor. Aunque todos los Stormcast Eternals están bendecidos con una porción del poder divino de Sigmar, ninguno ha recibido tanto como los Lord Celestan. Los Lord Celestan, elegidos en persona por el dios Rey, son los mejores de las Stormhost. Los Lord Celestan son comandantes de campo y guerreros poderosos, adaptados igualmente para el liderazgo y para enfrentarse al enemigo. Entre el mejor de los Lord Celestan de cada Stormhost se elige al Lord Commander, el líder supremo a través del cual se realiza la voluntad de Sigmar. Cada Stormhost está dividida en ciertas cámaras y comandada por Command Echelion, graduados en los templos dedicados a las disciplinas de los cuadros de los oficiales. De estos templos, los Lord Celestan, los Relictors y otros señores de las Stormhost, son entrenados y equipados antes de ser asignados a las Chambers específicas. Tras su muerte, los señores y guerreros deben superar el templo apropiado antes de que se les permita regresar a su Chamber. Una Chamber es la formación táctica más grande empleada por un Stormcast Eternal, lo suficientemente pequeña como para mantener la flexibilidad y maniobrabilidad, pero suficientemente poderosa como para hacer frente a la mayor parte de las amenazas. Las Strike Chambers forman el grueso de la fuerza de la mayoría de los Stormhost. Existen tres tipos de Strike Chamber, Warrior, Heartbringer y Exemplar. La cantidad exacta de cada una de ellas varía de una Stormhost a otra, pero las Warrior Chambers suelen ser las predominantes. Cada Chamber es liderada por un Lord Celestan, que cuenta con un pequeño grupo de otros oficiales. Las filas y rangos están organizadas en unidades de combate llamadas Retinues, formadas por entre 3 y 20 guerreros liderados por un Prime. Las Retinues son asignadas a conclaves, divisiones de que cada Chamber se sirven para entrenar y equipar a guerreros, y que cada reforjado debe superar antes de asumir sus tareas. Con cada conclave está dedicado a un rol en combate específico. Las Redemir Conclave están formadas por las tropas de línea principales. El Justicar Conclave incluye las tropas de apoyo a distancia. El Ángelos Conclave está formado por unidades de ataque inicial. Y el Paladín Conclave tiene las reservas de élite. Cada Stormhost puede llamar a las Tempest Chambers para que luchen junto a las Strike Chambers. Las Tempest contienen a algunos de los diversos guerreros de las Stormhost. Son diversas en su función y en organización, pero sirven de apoyo a las Strike Chambers. Los dos tipos conocidos de Tempest Chambers son la Stremis y la Auxiliary, conocidas independientemente como Vanguard Chamber. La mayor parte de los Stormhost suelen desplegar una única Stremis Chamber, y así es poco habitual en su poder, pero los Hammers of Sigmar cuentan con varias de estas formaciones. La cantidad de Auxiliary disponibles para el Lord Commander también se encuentran restringidas. Existen otras Tempest Chambers, que son conocidas por su rol y dedicación, pero no se sabe demasiado de su organización o función. Son las Opened Chambers y nadie conoce los planes de Sigmar para ellas. La Armería de las Stormhost. Los martillos y las espadas de los Stormcasts Eternals son forjados en las tormentas vivientes del Reino Celestial. Cada una de las armas está forjada a partir del metal mágico Sigmarite. Entonces es imbuido con la energía de una de las tormentas vivientes de Azir. Las armas mantienen el aspecto de una tormenta específica a la que se les vincula, incluso cuando se les da forma final. La Ascended Thunderhead es contundente y misericorde, y por ello fabrica buenos martillos de guerra. Mientras que la Jorian Maelstrom es rápida e incansable, y por ello fabrica excelentes relámpagos. Cada arma creada para los guerreros de Sigmar es un potente objeto hecho de luz y rayos, transformado la propia materia de Azir en una forma dura y metálica. Se forjan igual que los Stormcasts Eternals, eliminando toda debilidad en su creación. Es entonces cuando se crea un vínculo entre guerrero y arma. Estas espadas, hachas y martillos retumban con el poder de Sigmar, llegando a ser mucho más letales de lo que nunca podrían ser en manos de un soldado mortal. Los vástagos del dios Grumni, los semidioses Duardin, conocidos como los Seis Herreros, supervisan las grandes factorías Tormenta y los templos Herrería del Sigmar Aboulum. Artesanos de piel chamuscada forjan las armas de los Stormcasts y usan para impartir sumaria justicia a los enemigos del dios Rey. Los salódenes dorados del reino de Sigmar resuenan con el sonido de los martillos y el silbar del metal caliente al enfriarse en las calderas de mercurio. Las más grandiosas de estas armas son encantadas con las bendiciones de los artesanos místicos del dios Rey e imbuidas de energía celestial a lo largo de ciclos sagrados. Estas reliquias benditas se conceden a menudo a los mayores héroes de las Stormcasts, como son los Lord Celestan, los Lord Relictors y los Primes, vivas para siempre con relampagueantes, rayos de energía, un solo golpe de estas armas pueden destrozar incluso a un guerrero del caos totalmente blindado, convirtiéndolo en una masa ruinosa de carne humeante y acero quemado. Martillos de un tamaño prodigioso, espadas tan afiladas que pueden desmembrar a las bestias de piel pétrea y flechas tan cargadas del poder celestial que pueden incinerar a aquellos a los que impactan. Tales son las armas de los campeones de las Stormcasts, tan vitales para sus misiones de conquista como la fuerza que Sirmar forjó en sus formas inmortales. La Reluciente Vestimenta del Guerrero Cada Stormcast Eternal está envuelto en pesadas placas de Sirmarite, un reluciente metal estelar extraído del Malus, el mundo roto. Hay pocos elementos en los que los reinos mortales están duros e imperturbables. Cuando se le da la forma a la armadura, este material ofrece una protección sin parangón. Sirmar fue el primero en extraer esquirlas de metal del núcleo del mundo que fue. Puede forjarse como el hierro, pero al enfriarse es tan duro como el acero. Lo llamaron Sirmarite, un material realmente adecuado para formar las armas y armaduras de los guerreros del Reino Celestial. Como criatura que siempre se ha asociado a la fuerza de la ferocidad, la imagen del león aparece frecuentemente en la armadura de los Stormcasts. El cometa de dos colas tallado en el brazalete también es el símbolo del dios rey. La armadura de los Stormcasts se bendice tres veces durante su forja. En la primera bendición se tallan los doce nombres de Sirmar en la placa antes de volver a alisar los amartillazos. La segunda es la de Grumny, en el que las runas de protección se inscriben en su superficie con aceite sagrado antes de que se consuman de nuevo en la forja. Por último, uno de los seis herreros bendecirá la armadura con sudor caído de su frente al inclinarse sobre el yunque, mientras que con un martillo le da forma final al Sirmarite. La armadura de Sirmarite está fuertemente vinculada a Malus. Cuando un Stormcasts muere, su armadura volverá a los cielos con él. De vuelta a las forjas de los seis herreros, pueden entonces reforjarla al igual que los Stormcasts, ya sea de la misma forma que tenía o con una nueva acorde al nuevo papel que Sirmar haya decidido para este guerrero inmortal. En muy raras ocasiones, alguna pieza de la armadura se queda en los reinos, atrapada por la magia o por la fuerza de un poderoso enemigo. El Celestan Prime El Celestan Prime es la mismísima encarnación de la Tormenta de Sirmar. Aquellos que se encuentran en combate con el Celestan Prime se enfrentan a la furia total del dios rey, porque él es el ángel vengador de Azir, el portador del martillo del mundo y el primer vástago de Sirmar. Cuando Sirmar reforjó por primera vez a un mortal, ya olvidado en un Stormcast Eternal, este fue un trabajo realmente duro. Fueron muchos los misterios empleados en la creación de este guerrero, ya que iba a ser la respuesta a los mayores campeones del caos. Sin embargo, cuando este gran trabajo estuvo completado, la creación de Sirmar no se levantó. Simplemente yacía inerte, como si durmiera. Esto no disuadió a Sirmar, ya que entendió que el mayor de los guerreros simplemente estaba incompleto, sin el arma adecuada. Es por ello que cuando estalló la primera tormenta de Sirmar, envió a sus guerreros a encontrar y recuperar su propio martillo, el Galmaraz, perdido en la era de los mitos. La gesta fue muy difícil y muy costosa para aquellos que vencieron a los señores del caos que protegían el lugar de descanso del martillo de guerra. Aún así, este volvió con el dios rey, y los cielos atronaron como muestra de aprobación. Cuando Sirmar entró en la cripta prohibida con el arma y la colocó en las manos de su creación, el guerrero abrió los ojos y se levantó con ardientes alas para cumplir su destino. Desde que acaeciese el primer ataque del Celestan Prime, aquellos señores del caos que se han atrevido a enfrentarse a él han demostrado no estar al nivel. Tanto Torglug, el despreciable, como Gerhat, el inconfeso, como Salacia, el buscador, habían sido bendecidos con todos los grandes poderes de sus dioses. Todos encontraron su fin en la robusta cabeza del martillo de guerra a Galmarath, o sintieron el aplastante golpe del centro del cometa, un arma imbuida con tanto poder celestial que puede traer meteoros del firmamento y hacer que caigan sobre el enemigo. En torno al Celestan Prime se arremolinan las energías de su creación. Estos dones de Sigmar forman un entramado místico que le permite ver los eventos que se avecinan. Aunque no es el comandante de ninguna Stormhost, la armadura de Celestan Prime lucirá la librea de los guerreros a los que ayuda. Los Stormcast que luchen a torno a él lucharán aún con más fuerza, porque saben que Sigmar ha enviado a su campeón más legendario para ayudarles a llevar a cabo su misión. Si os ha gustado este pequeño fragmento del trasfondo de Age of Sigmar, darle al like, compartir y comentar para recibir vuestras ideas. Esto es una nueva línea de trasfondo que vamos a comenzar. Vamos a analizar todo el trasfondo que podamos y más. Pero quiero que comentéis qué os parece esta idea, qué os parece este nuevo proyecto. ¿Queréis saber más de los Stormcast? No esperéis. ¡Comentar!